hola youtube identes aquí si como no loco acuérdense que venimos a arc buster para hacer tres cosas rapidísimas este nos falta aquí este hacerlo en difícil ganarnos una ese me parece por ahí de hecho no dije que voy a tener que volver a salir ahorita checamos eso rápido 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 a ver vamos a confirmar que queremos salir vamos a donde está ese ese si falta esta justamente perdón 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 me ocupa va salen de ahí pues ahí vamos a ponerlos vamos a poner este lo más cerca posible de acá al héroe igual por acá y ya saben esto está súper sencillo la verdad es que no tiene ninguna otra dificultad y vamos sabes que con q y 2 y 2 y no llegan para que lleguen este me gustaría este poderlo subir más pero parece que no se puede y 2 si se puede ya vamos a la que sigue no va a alcanzar a darle nunca jamás a menos que los hago un poquito más por atrás vamos a ver si se puede y si se puede y si se va a poder que está sencillito no y si se nos va o no hacemos esto no y hacemos esto no por ejemplo no hacemos otra vez q ah miren si funciona pensé que no funcionaba y parece que eso es todo entonces sacamos ese aquí nos falta una de ese por allá y jugamos el nivel que nos que desbloqueamos porque resulta que para poder jugar necesitas tener cierto nivel no va no pude subir de nivel en este entonces tengo a fe de que en no cual me falta cual me falta esto me falta en todas las modalidades entonces ni modo vamos a tener que ayudarnos en todas las modalidades no entiendo por qué se me pasó ese no 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 sé no entiendo no entiendo ok perfecto vamos acá atrás y vamos a tener que poner así no ya no es como nos falta como esto que se puede quitar no bueno a lo mejor ya es porque estoy bien fácil y entonces quiere decir que por aquí no van a venir no lo sé creo que con ese nivel ya prácticamente o sea con los niveles de estas cosas así tal cual creo que ya con eso alcanza pero no sé seguiré haciendo mejoras por cualquier cosa q y dos q y dos q y dos y dos y así seguimos 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 acuérdense que yo también cuando empecé este nivel bueno cuando empecé este juego más bien perdón 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 este cuando empecé este juego también este lo hice en como guerrero resulta que es lo más difícil que hay supuestamente no porque bueno supongo que como no avientas nada pero otras más como invocas a estos tipos da igual lo que sea si eres este arquero o lo que sea no me importa realmente la tiene es fácil por ejemplo ya terminamos me parece nos vamos rapidísimo con normal con difícil ya perfecto seguimos seguimos adelante no quiero dejar de hablar porque justamente este eso es lo que luego hace que que me sancione en el vídeo entonces vamos a seguir hablando aquí como idiota es verdad que mandamos esta para atrás ya sabemos cómo está el asunto esto está así la verdad es que está demasiado sencillo la verdad es que si y seguimos así esta vez sí voy a poner este de aquí lo voy a poner así seguimos adelante mejoramos las de atrás rapidísimo atrás para adelante las que se dejen ahí está ya esas son las que se dejaron q y dos no ni llegan pero bueno por si acaso no seguimos siempre apretando q y dos venga venga prácticamente ya está dice uno de dos es en serio o sea son solo dos oleadas si son solo dos oleadas este chicos no sé de verdad si queda algo retante no jueguen esto jueguen otra cosa la verdad si si hay cosas más retantes que esto no sé por qué está tan chafada la verdad este pero bueno sigamos adelante no sé si acaso llegan que no creo no sé acaso llegan que no creo no alcancé a verlo ya no me falta uno de estos no y nos vamos tendidos como venidos con el que siguen rápido rápido SSS necesitamos subir de nivel aaaah pequeño detalle estoy yo todo bien wey que no me avisan ustedes que me están viendo pero bueno a ver seguimos seguimos adelante seguimos rápido seguimos rápido seguimos rápido y vámonos de atrás hacia adelante los que se dejen ya está igual seguimos con cuidos 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 hay para mañana hay para mañana cuando gusten estoy un poquito en vaciante yo lo sé pero es que no manches un juego así de no sé de fácil la verdad visualmente está hermoso si si está padre si tiene ahí un par de cosas que proponer pero no juegues un juego así lento y fácil no o sea es como la tabla del uno no quien no se sabe la tabla del uno no 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 y aparte se supone que es difícil porque no te sabes contra quien te vas a enfrentar un gnome monster vamos a echar hechizos porque si no me aburro es más vamos a poner aquí estos dos y una cuidos y seguimos adelante seguimos seguimos sigue sigue adelante puede ser se la rifan estos eh se la rifan bastante bien ok ya termino eh soy bien wey porque me doy cuenta de que no puedes este no se puede evolucionar aquí si no hace uno esto que sea más se me dio esto tenemos que reclamar todavía no alcanzo no entiendo por qué todavía no alcanzo es hora de que ya pudiera alcanzar a ver falta este es que aparte perfecto perfecto contamos todo esto ya saben q y 2 hay aquí hubiera puesto una torre de estas de cañón pero bueno ya arrepentir si ya no uno no 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 puede seguimos con q y 2 q y 2 si acaso apretaremos uno que no entiendo por qué pero ajá apretamos tres si quieren creo que esto está muy sencillo es una oleada y se supone que nada más mandan puros de estos pero como son muchísimos y no se puede no entonces ya si ok venga mmm que paso ese 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 ya esta a ver ese 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 no se que me falta que me puede pasar ah, ¿ya? ah, ya reclamar no 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 también un multiply team up ajá entonces search no puedo ir a ninguno ok chicos si esto no se resuelve a la brevedad si esto no se resuelve a la brevedad vamos a tener que dejar hasta aquí arc buster horrible horrible no lo jueguen desgraciadamente creo o no se si de verdad se hayan robado todo lo de kingdom rush pero este pero espero que no haya sido la misma empresa porque que lastima de algo muy bueno muy muy bueno visualmente atractivo con buenos temas musicales que no tiene pierde en la estrategia osea que de verdad este si ayuda en eso que lastima que lastima que hayan hecho esto yo se que ah perdón aparte de esto siempre te estan vende y vende las cosas entonces este no se iba a jugar solo este mapa pero bueno no no veo no veo como osea se supone que tengo que subir este tengo que hacer un team up y no puedo entrar a ninguna de las cuartos y luego por si fuera poco en el duelo a ver vamos a ver si es eso en el duelo quiero jugar quiero jugar y me aparece aquí abajo aquí abajito 124 horas con 52 minutos y 16 segundos para hacer match para hacer este para embonar para ay no se como se diga para que haya un algo parecido a mi de este lado ok entonces este lastima de verdad lastima lastima que tengan que hacer las cosas si osea no puedo creerlo que que hasta aquí hayamos llegado hasta acá la verdad es que no hubiera gastado el tiempo de ustedes el mio pero bueno siempre y cuando sea para que ustedes por ejemplo no no este no lo no lo hagan no 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 entren aquí ahorita acabo de entrar a la arena vamos a ver que pasa no si ya con eso subo 18 si con esto subo a 18 en serio no 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 voy a subir a 18 porque porque ataca demasiado rápido él no puedo subir a 18 entonces sinceramente tienes que comprar material tienes que ser VIP lo cual pues también te cuesta entonces como les digo no se jueguen otras cosas va ya me había metido aquí ya me había metido aquí este pero pues no compren otras cosas digo jueguen otras cosas si uno compró un juego que no sea esto o sea que no sea material en este la verdad está muy pitero espero que que aprendan de este error muchísimas gracias de antemano yo sé que igual les hice gastar un poco de tiempo a a lo tonto a lo loco una disculpa no les voy a pedir ahorita que me comenten que me den manita arriba este o bueno si lo van a hacer de manera negativa lo merezco porque yo no sabía yo pensé que esto iba a ser un juego la verdad de emocionante iba a ser un juego nuevo un juego muy completo me parece que las primeras veces que lo jugué les dije que era un juego muy completo porque tenía un héroe tenía mapas y tenía este héroe mapas y también mejorabas las torres tenías materiales varios que tenías que conseguir todo eso pero la verdad es que no vale la pena no vale la pena porque obviamente puedes jugar todo el juego según esto gratuito pero pues no o sea si pero no hasta ahorita estoy en nivel 17 me dicen para jugar el siguiente nivel tienes que ser 18 pero para ser 18 curiosamente tengo que comprar algunos materiales tengo que ser VIP tengo que pertenecer a un guild los guild obviamente aquí ya tienen dinero y todo eso entonces bueno se despido a ustedes muy decepcionados así como uno loco esto fue tu disfrute de videojuegos y hay días malos y este fue uno pésimo hasta la próxima Gracias por ver el video.